hola qué tal mi nombre es Luis Rodríguez y por parte de VIN Arquitectura el día de hoy vamos a traer esta novedad que son como este crecimiento que va a tener Dynamo este año espero que vaya a ser bastante bueno todavía no se sabe mucho al respecto sin embargo bueno ya como le indica hace unos días sacaron el o están planeando sacar un Package Manager que vaya a subir la información de este cambio entre Dynamo 2.0 y Dynamo 1.3 como sabrán tienen diferente forma de código el cero touch cambia y bueno uno el design script está orientado un poco más a Python 2.7 y por el otro lado el Dynamo 2 está orientado más al 3 entonces Python 2.7 va a desaparecer o ya no va a haber actualizaciones en el 2020 entonces ya se acerca y lo que están haciendo ya es darle un poco más de potencia al Dynamo Core que es la versión 2.0 no esta es como la primera noticia que se viene y bueno después de esto lo que se viene es justamente esta la siguiente noticia del nuevo Dynamo sandbox según esto nos va a permitir y nos permite tener el sandbox de manera independiente por lo que veo es algo muy parecido al Dynamo Studio si podemos darnos cuenta el Dynamo Studio se quedó en la versión 2017 se puede descargar se puede comprar la suscripción sin embargo la 2017 todavía tiene la interfaz gráfica de Dynamo 1.3 y bueno tiene ciertos detalles entonces acaba de salir esta versión que lo que nos permite es poder utilizar Dynamo para otros procesos como saben prácticamente Dynamo es un programa de programación visual que permite hacer gestión de información y aunque está muy pegado a Revit por así decirlo hay muchos procesos que no necesitamos hacerlos en Revit entonces para esto sacaron justamente esta versión que no sé no estoy seguro pero quiero suponer que en su momento va a sustituir a Dynamo Studio entonces ahora si nos vamos aquí a al Dynamo Beam y nos ponemos en Get Dynamo podemos ver que hay estas tres vertientes por ahora no está la de Autodesk Revit que es la que bueno la que tiene el Dynamo sandbox que tiene un poco más de potencia y por otro lado tenemos Dynamo Studio que es el que les había comentado que es un programa de costo de programación visual que bueno no necesita de nada y ahora tenemos el Dynamo sandbox que nos va a permitir poder utilizarlo sin necesidad de ejecutar Revit ¿no? cuál es la diferencia yo creo que estos son bastante parecidos una diferencia es que bueno Dynamo Studio es de costo y Dynamo sandbox es gratuito como podemos ver se están preparando para la versión 2020 de los software ya que aquí están diciendo que posiblemente ya que este posible venir para la versión 2020 de los software ya que al определен del software ya que el Dynamo Core ya está funcionando con Dynamo Unidos ya puede usar en cero de Dynamo geotla pues bien yo creo que estamos haciendo con literalidad deamis o de Artega pero El descontinuar el Dynamo Reach. No sé si recuerdan, pero para poder hacer la publicación en Formit, teníamos que subir nuestro, o publicar nuestro elemento en la web. Vamos a ver, Dynamo Reach. Pero como pueden ver, justamente acaba de desaparecer Dynamo Reach. Se iba a descontinuar en enero del 2019. Todavía estuvo trabajando un poco en febrero. Y ahora, al parecer, Dynamo Sandbox en la versión 2020 va a permitir interactuar con estos otros software que eran dependientes de Dynamo Reach. Dynamo Reach era donde subíamos o donde publicábamos el contenido de este script, que después podríamos utilizarlo justamente también en otra plataforma que fue descontinuada, que era Fracta, para el diseño generativo, como un solver grande que fue sustituido por Refinery. Refinery que se encuentra dentro de Revit. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la misma interfaz de 1.3. Bueno, lo que hacíamos aquí era publicar en la web para después, a través de Formit, poder obtener estos scripts que justamente no lo he utilizado. Entonces, no sé cómo haya quedado esto, si los scripts todavía siguen en un repositorio, en un lugar donde podamos obtenerlos, o si se descontinuaron por completo. Esta es la incógnita que se encuentra ahora. Será cuestión de esperar a ver qué saca Paralex Team, que es justamente uno de los autores de Dynamo 2.0. Y bueno, espero que les haya gustado el tutorial y no olviden suscribirse. Muchas gracias.